Desde hace tiempo recibo varios comentarios diciendo que mi móvil es una mierda, que no sirve, que los gráficos del pub no son en HDR, que soy un mentiroso Y ok, entiendo que me digan eso, pero por si no lo sabían, yo tengo un Galaxy S8 Pero coño, si ustedes dicen que eso es una mierda, les voy a creer Entonces por eso, yo creo que ha llegado el día de decirle adiós a esta mierda de móvil ¿Por qué mierda creas tanto? ¿Por qué no puedes funcionar bien? Sí, me acabo de comprar el iPhone XS Max Como es costumbre en mi canal, cada vez que compro un móvil nuevo, le dedico un vídeo Y pues en este caso, le toca iPhone No, tranquilos, el S8 sigue vivo, cálmense, relajen la raja Este será el nuevo móvil del canal, de momento Ya cuando salga el S10, lo más probable es que lo compre también Y es un vídeo un poco corto, pero... ¿Qué? No vas a gastar mil de nuestros dólares en comprar el S10, lo siento mi amor Vamos a abrirlo lentamente, que no se me caiga A ver, auriculares, cable, cargador, esa mamada la vemos más tarde Check this out Nada mal, eh Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo Yo soy Exequia, así nos vemos hasta la próxima Chau, 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 chau Ech, 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 ech Gracias.